El noboso irás y lobo de mi ciudad, poderoso me pade. El poderoso me pade. El poderoso me pade. El noboso irás y lobo de mi ciudad, poderoso me pade. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Capitán es Cristo, marcharemos ante su presencia, y no hay nada que nos pueda derrotar, en mi vida Capitán es Cristo, marcharemos ante su presencia, y no hay nada que nos pueda derrotar. En mi vida Capitán es Cristo, marcharemos ante su presencia, y no hay nada que nos pueda derrotar, en mi vida Capitán es Cristo, marcharemos ante su presencia, y no hay nada que nos pueda derrotar. En mi vida Capitán es Cristo, marcharemos ante su presencia, y no hay nada que nos pueda derrotar, en mi vida Capitán es Cristo, marcharemos ante su presencia, y no hay nada que nos pueda derrotar. En mi vida Capitán es Cristo, marcharemos ante su presencia, y no hay nada que nos pueda derrotar, en mi vida Capitán es Cristo, marcharemos ante su presencia.